¡Escucha tonto! ¡No pongas tu basura en mi puerta! ¿Oíste? 25 centavos ¿Qué? 25 centavos es lo que cuesta Kevin ¿Para qué? ¿Otro proyecto de perdedor suyo? No Para ver a Dios ¿Qué? Para ver a Dios, ¿qué? ¿Alguna vez has querido ver algo tan hermoso? Tan... Inalcanzable ¿Dónde está Johnny? Contempla la perfección ¿Qué quieres decir? Es más... ¿Dónde está todo el mundo? Ahora son algo mucho más grande Alcanzaron la pureza infinita Jajajaja Jajajaja Esos corazones Ya no pueden negarse Y todo está... Bien, ¿verdad? Es feo, es feo Como sea, perdedor Toma y déjame en paz No, mirá ese, soy duro atrás ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¡Branco con su tío! Vamos a atacar a tu tío Que te decía que te daba caramelo ¿Quién quiere un caramelo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!